Bueno, para mí una alegría enorme volver a vestir esta camiseta. Para mí siempre ha sido la prioridad. Estar en mi ciudad, con mi gente, con mi familia. Que me lo demuestra cada día que pasa la hinchada. Así que estoy muy, muy contento de seguir siendo partícipe de este plantel. Y conseguir cosas que al último tiempo se nos han escapado. Así que vengo con esa ilusión nuevamente a tratar de aportar en lo que más pueda. Para que podamos de una vez por todas tener esa copa que se nos ha hecho difícil. Tengo hartas metas, hartos sueños. Seguir avanzar en la Sudamericana. Poder lograr un título con el club. Lo personal, llegar a los 100 goles que es lo que me encantaría. Y para eso tengo que luchar, sacrificarme. Aportar primero para el equipo. Y si eso viene de la mano, poder escalar en los goles, bienvenido sea. Así que estoy muy feliz, muy contento de poder seguir luchando por este equipo. Sacrificándome el día a día para poder aportar en la cancha. Así que es más bonito seguir defendiendo estos colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!